Buenas tardes amigos del pasado, tardes, noches amigos del pasado, no es la pasar, nuevamente aquí con un nuevo contenido, como ya les había dicho anteriormente, estábamos realizando, o estamos realizando más bien, la cronología o la línea del tiempo de las personas que estuvieron inmiscuidas en este gran escándalo que se llama Trevi Andrade. En algún momento escuchamos que Mari Boquitas o María Raquenel Portillo, que no le gusta que le digan María Boquitas y mucho menos que se hable como el clan, entonces vamos a hablar acerca de lo que vivieron todas estas personas, todas estas mujeres y este hombre dentro de esta maraña de historias en lo que convergen, porque al final todas las historias se cruzaron. De verdad quiero agradecer enormemente a toda la gente que se ha conectado, porque es increíble las vistas que hemos tenido, muchísimas gracias, y como les dije en algún momento parece cliché, pero no, es como sin ustedes no seríamos nada, me da un placer inmenso tener esta interacción, habrá gente que no nos quiera, habrá gente que sí nos quiera, y el día de hoy vamos a tocar el tema de Patricia Chapoy. Exactamente en los años en los que aparece ya en la vida de Gloria Trevi, de Sergio Andrade, y de María Raquenel Portillo Jiménez. Y para eso, por supuesto, no podía faltar mi querido Ponchito guionista, a quien vamos a recibir ahora. Buenas noches, Ponchito guionista, ¿cómo estás? Buenas noches, Javi, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, la hora que nos vea el querido público, aquí estamos nuevamente, gracias. De verdad, gracias, porque a mucha gente los acompañamos, a lo mejor no nos ven, o sea, nuestras caras no son conocidas, pero nos escuchan, porque a lo mejor están haciendo limpieza, o están haciendo otras cosas, y eso es maravilloso, porque los estamos acompañando. Por eso Ponchito dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos en el momento en que nos puedan ver o escuchar la gente. Sabemos de antemano que hay mucha gente que está en vivo, como en este momento, pero habrá otra gente que está trabajando, está haciendo otras actividades, no nos pueden ver. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos ven posterior a. Bueno, pues Ponchito, hoy vamos a hablar de Patricia Chapoy Acevedo, en la misma línea del tiempo, que ya lo hicimos primero con María Raquenel, luego nos seguimos con Gloria Trevi, y en el capítulo anterior hablamos de Sergio Andrade. Recordemos también, queridos amigos, que tocamos un segundo, una parte dos, del podcast que está lanzando María Raquenel Portillo, llamado En Boca Cerrada. Y eso también se deriva a partir de que los años que tuvieron la interacción, se podría decir, porque mucha gente, y eso a lo mejor mucha gente no lo sabe también, Mucha gente piensa que Pati Chapoy aparece en la vida de Gloria Trevi y Sergio Andrade en 1996, cuando son invitados a Ventaneando, ¿no? Cuando pareciera que Gloria Trevi está teniendo negociaciones en TV Azteca, y se presenta por primera vez en Ventaneando. Y entonces Pati Chapoy la trata muy bien dentro del programa de Ventaneando, y parecería que fueron nuevas. Pero no, ella tenía un programa en Televisa llamado El Mundo del Espectáculo, en donde entrevistó a todos, y también tenía conexión con todos, incluyendo a Sergio Andrade. Entonces, creo que sí es importante ver esta historia, que también tiene un tinte fuerte, mi querido Ponchito guionista, porque todo se conecta. Ahora sí que el mundo parece tan inmenso, pero no. Todo se entrelaza, Javi, como yo lo digo, como escritor, todas las historias se terminan entrelazándolas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, les voy a presentar una fotografía, primero, porque vamos a iniciar en 1984. Antes de que ponga la foto, Javi, y también ponemos un poco de antecedente nada más. Como acaba el comentar, Javier, la señora Pati Chapoy Acevedo nace aquí en la Ciudad de México, el 19 de junio de 1949. Ya va a ser su cumpleaños dentro de dos meses, para quien quiera poner un reñadito. Nos van a invitar a partir de la carrera de periodismo en la Escuela de Carlos Setién, y a partir de ahí, ella empieza a trabajar como despacho de economista y escritora de varias revistas, hasta que vuelve a la Escuela B, pero eso lo vamos a ver poco a poco. Ahora sí, Javi, vamos a empezar con la fotografía. Muy bien. Parece mentira, pero siempre todos, en algún momento, nos dan la puñalada trapera, como diría Amalia Mendoza Lataria Curi. O el beso de Judas. O el beso de Judas. Pero como estamos en México, sería la puñalada trapera. Y Humberto Navarro habla con Pati Chapoy, porque quiere hacer un nuevo programa en 1984, pero ella era parte importante del staff de Raúl Velasco. Ella hacía mil cosas, que ahorita vamos a ir desglosando poco a poco, y entonces le dice, yo quiero hacer un programa, el tigre me dio luz verde, y tú eres la indicada para. Y entonces Pati le responde, pero yo estoy con Raúl Velasco. Ah, bueno, pues entonces yo voy a hacer todo lo posible, porque todos los caminos lleguen a ti. Hablaré con Raúl, y entonces va a decir, ah, es Pati Chapoy. Que efectivamente, así pasó. Pati Chapoy comenta que ya tenían todo listo para un programa nuevo que se llamaba El Mundo del Espectáculo, y solamente faltaba la anuencia o la bendición de Raúl Velasco. Y entonces Humberto Navarro fue a hablar con Raúl, le dijo, mira Raúl, estoy haciendo un programa con esas características, estoy buscando a una persona que se encargue de llevar a buena fuente, a buen puerto el programa. Y entonces lo fue envolviendo hasta que surgiera el nombre de Patricia Chapoy. Y entonces Raúl Velasco supuestamente o ingenuamente le dice, ah, creo que podría ser Pati. Entonces él le dice, ah, está bien, voy a hablar con ella, a ver qué me dice. Cuando ya todo estaba listo para entrar el día 20 de marzo, o sea, hace nada, acaba de cumplir años, el 20 de marzo de 1984, entra a las 7 de la noche por Canal 4, el primer programa, el programa número uno, del Mundo del Espectáculo con Pati Chapoy. Entonces, esta fotografía es de esa época. Ahí están todos los que trabajaron con Pati. Y si ustedes ven a un chaparrito de blanco sentado en la sala, todo de blanco, ese es Gustavo Dolphi Infante. ¿Ese es Gustavo Dolphi Infante? ¿Ni se parece, Manu? Pues, todos nos vamos transformando, mi querido Ponchito. Entonces, cuando estamos ahí, es Gustavo Dolphi Infante. Y, efectivamente, Pati Chapoy le da la oportunidad al chaparrito de integrarse al equipo. Él tenía a Elvira Gómez Turja. Ahí está la foto. La mujer que le llevaba todo lo que hoy llamamos como jefa de prensa. Una señora increíble, porque está Elvira Gómez Turja. Estaba trabajando en la revista número uno, digo, en ventas, no en calidad, llamada TV y novelas. Y de ahí se la trajo Humberto Navarro. Y fue parte importante del crecimiento del Mundo del Espectáculo. Tuvo tanto éxito el Mundo del Espectáculo en Canal 4, que dijeron, no, creo que estamos perdiendo publicidad. Porque en el Canal 2 va a reventar en grande. Y, pues, jalan el programa al Canal 2, al famoso Canal de las Estrellas de aquella época. Estamos hablando de 1984. El programa tuvo mucho más éxito todavía a partir de que se convierte en parte estelar. Porque es, hoy uno puede decir, ventaneando está a la una de la tarde. Pero en aquella época estaba a las dos. Entonces acompañaba, en uno del espectáculo, acompañaba a las señoras amas de casa, como siempre le llaman, que es el target que maneja el programa. Y entonces, mientras las señoras o daban de comer o cocinaban, estaban acompañadas de la voz de Patty Chapoy y su equipo. Por ahí pasaron Víctor Gordova, pasó Jaime Kurt, Gustavo Adolfo Infante, que también aquí estamos viendo en la fotografía. Y Patty Chapoy estaba en el punto más alto de su carrera. Porque en ese 1984, Sergio Andrade le produce, aquí es donde se conectan las cosas, le produce a este Álvaro Dávila un disco, que se llama Lo Nuevo de Álvaro Dávila. Pero regresemos el tiempo, hacia los años atrás, y entonces es cuando ella le hace una entrevista a Raúl Velasco. A Raúl Velasco le gusta mucho cómo hace las preguntas, y decide llevárselas, decide llevarse a Patty Chapoy, a su equipo, ¿no, Ponchito? Así es. Como les comentaba hace un momento, y como Javi lo acaba de decir, ella originalmente estaba como editora, reporteada en revistas, que ella lo menciona, y como acaba de mencionar, Javi, ella le hace una entrevista a Raúl Velasco, le llama tanto la atención, que le dice, que la jala para su equipo de producción. Yo recuerdo, Javi, que yo sí tengo recuerdos muy presentes, mira qué guapo estaba la señora en ese momento, que ella trabajaba mucho, estaba muy involucrada en lo que es México Magia de Encuentro, ustedes querido público van a recordar, que es el programa cultural que hacía Raúl Velasco, que también era muy kilométrico, van a recordar que pasaba de las tardes a los domingos, y que se conectaba con siempre el domingo, que también era muy kilométrico. Nuestros papás no nos van a dejar mentir, sino ahí está la historia. Y ahí, pues cuando Patty Chapoy empezó a hacer, a pesar de hacer, se convirtió poco a poco gracias a su trabajo, en la mano derecha de don Raúl Velasco, e inclusive ella también lo llegó a suplir, en algunas ocasiones que él salía, del programa de siempre el domingo, que él no podía estar, lo suplía Patty Chapoy, o también lo suplía Jané Aseo, pero yo tengo más memoria de Patty Chapoy, que estaba muy metida con eso. Pero fíjate que el trabajo que hizo México Magia de Encuentro, Patty Chapoy, era bastante bueno, Javi. Yo creo que para mí, eso le empezó a servir a ella, primero para joguearse, para conocer lo que es la televisión, ahora sí te habíamos iluminado de María Purísima, que estabas un poquito... Perdón mi querido Ponchito, no había puesto mi luz, tu palo de rosa, el palo de rosa, si no nos vemos, no nos vemos bien. Así es. Ya estoy, perdón. Sí, de ahí, prácticamente se fue a fugir a México Magia de Encuentro, Javi, querido público, hasta que poco a poco le empezó a dar la exposición de Raúl Velasco y la metió de lleno a lo que es la producción de Siempre en Domino. Así fue. Sí, y mucha gente no lo sabe, mi querido Ponchito, y aquí es donde se despliega el poder que empezó a tener Patty Chapoy a partir de que Raúl Velasco la nombra directora, subdirectora de todo lo que hacía Raúl Velasco. Y aquí es donde aparece nuestro querido Álvaro Dávila, porque Álvaro Dávila, si mucha gente no lo sabe, en 1972 participa en ese Oti, en el Oti número uno, que fue el que se hizo en ese año, que ganó José Ángel del Cuervo, y estuvo Juan Gabriel, que mucha gente dijo, ay, ¿cómo Juan Gabriel es con sus canciones bobas? Y no pasó nada con él, pasó de noche, porque el primer lugar fue para Adolfo, perdón, Alberto Ángel del Cuervo, el segundo lugar para una señora que tenía una voz impresionante, muy amiga cercana, se hizo en esa época de Juan Gabriel, llamada Sola, y en tercer lugar, un chavo que todo el mundo apostaba, porque iba a ser el más grande ídolo del momento, llamado Raúl Marti, este chavo era compositor, era atractivo, y no pasó nada, un cantautor, todo el mundo esperaba más de él, y no, el que le dio la vuelta fue Juan Gabriel, y en este festival participa Álvaro Dávila, pero Pati Chapoy se integra hasta el 73, que es el año en que conoce a Álvaro Dávila, y dicen que fue inmediato, él era muy detallista con ella, le llevaba chocolates, porque aparte hay que quedar bien con la jefa, mucha gente así lo dice, y entonces le llevaba alguna cartita, una hojita, porque dice que desde que Álvaro Dávila vio a Pati Chapoy, fue amor a primera vista, nadie conocía a Álvaro Dávila, todo el mundo sabía ya quién era Pati Chapoy, y el poder que tenía, pero nadie sabía de Álvaro Dávila, de hecho Álvaro Dávila lo empiezan a ubicar hasta el 77, o sea es increíble que participó en varios festivales OTI, a partir del 72, y nadie lo recuerde mi querido Ponchito, yo no lo recuerdo tampoco, yo hasta lo recuerdo más o menos en la época que me estás diciendo, yo era muy niño totalmente, pero sí como que ya empezó a hacer un poquito de ruido, todo lo que me dices anteriormente, yo lo desconocía. Exacto, de hecho más adelante queridos amigos, aprovechando el momento, vamos a hacer un programa especial dedicado al festival OTI, con todos sus pros, con todos sus contras, con toda la guerra de declaraciones, va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan, pero sigamos con la línea del tiempo, era tanto el amor de Pati y Álvaro, que entonces deciden unirse al matrimonio, a mí lo que me llama la atención, que también tiene mucho que ver con la carrera de Álvaro y de Pati, es que la señora estaba en su momento cúspide, dentro de Televisa, porque a pesar de todo, de que era una mujer entre muchos hombres, eso es lo que se le reconoce mucho a Pati Chapoy, de que se supo meter, se supo ganar su lugar, porque aparte también en esa época, era una señora muy profesional, porque estaba detrás de, no sabíamos en lo que se iba a convertir, a partir de la década de los 80's, pero en nuestros 70's, picó muchísima piedra, entrevistó a grandes personalidades, estuvo en apoyo a Raúl Velasco, en el Festival Oti, hacía México Magia y Encuentro, como bien dices tú, había momentos en que Raúl se ausentaba, y las que siempre estaban de co-conductoras o conductoras, en el momento en que Raúl se iba, eran Jane Darceo y Patricia Chapoy, y entonces se casan ellos en el 73, pero pasan muchos años hasta que Pati queda embarazada, o sea, es algo que mucha gente se pregunta, ¿por qué pasaron tantos años? Porque su hijo nace, Rodrigo, Rodrigo Dávila, nace hasta el 79, en algunas entrevistas, se rumora que ella tuvo problemas de fertilidad, y entonces no pudo tener unos embarazos fuertes, y entonces se tuvieron que esperar hasta el 79. Esa es la fotografía de la boda, de Álvaro y Pati, las vemos muy juveniles, uno pudiera pensar que Pati iba a traer vestido gigantesco de esos de pastel o de piñata, y no, fue una boda, los dos de blanco, Álvaro Dávila, en aquella época, era un galancillo, como los de la época, tipo Joan Sebastián, tipo Sergio Esquivel, que también eran muy amigos de Raúl, junto con Raúl Vale, en esa época, ¿quién se iba a imaginar, en lo que se iba a convertir con el tiempo, esta pareja? Hay una entrevista que me llama mucho la atención, de Álvaro Dávila, cuando le preguntan, claro, tú te presentas siempre en domingo, porque tu mujer te integra, y entonces él responde, ¿y cuál sería el problema? Si mi mujer tiene el poder, ¿cuál es el problema de que ella me integre a siempre en domingo? Y no sería la primera y última pareja que lo hace realmente, Javi. Sí, exactamente, entonces, esta es la boda, vemos a Pati muy setentera, con este cabello, como... ¿Sabes qué? Muy al local, se me dice, se me figura su vestido, muy bonito, de la época, muy de la época. Se ve muy guapa ella, él se ve muy agradable, y de verdad, era algo, que ellos siempre, quisieron hacer, ahí está, la boda, pero pasan varios años, para que ella quede, embarazada, y entonces, ella se tiene que despedir, de siempre en domingo, y aquí está esta fotografía, en donde, está con Raúl, y le está diciendo, ahí atrás, dice, Ariana, bienvenida a siempre en domingo, no tiene nada que ver, con la historia, pero Raúl, le está diciendo, que ya, se vaya a descansar, porque el embarazo, está muy avanzado, y entonces, ella tiene que irse a, a tomar, esta famosa cuarentena, es cuando nace, el pequeño Rodrigo, que muchos años después, lo conoceríamos como, Rodrigo Dávila, vocalista, y cantante, del grupo Motel, pero esa es una historia, de los dos miles, vamos adelantándonos, muchísimo, y entonces, esto va a la par, del primer disco, que era, Álvaro Dávila, es contratado, por la disquera, de Televisa, no, somos demasiado, ingenuos, para no pensar, que la misma Pati, lo haya conectado, y graba su, primer disco, tal cual, que tuvo dos éxitos, muy grandes, que por supuesto, ustedes lo van a recordar, uno se llamaba Brujería, que fue muy famoso, en aquella, en el 78, 79, y Amar por Amar, no sé si tú la recuerdas, mi querido, Brujería, sí, no, no canto, porque canto muy fuerte, no quiero espantar a nuestro público, de su ente mano, pero sí me acuerdo, fíjate que en Brujería, se escuchó mucho en radio, en esa época, porque mi mamá, mi mami para descanse, ella escuchaba mucho radio, y también veía siempre el domingo, y se escuchaba mucho esa canción, Álvaro Dávila, y concierto, si no recuerdo, Gaby, si no, sácame el error, sacaron un sencillo del disco, no completo, el long play, sino de 45 revoluciones, no sé si fue una promoción, antes que saliera el long play completo, yo recuerdo, porque una prima mayor, que también le gustaba mucho, a Álvaro Dávila, lo consiguió, y lo ponía, y lo ponía en el tocadisco, hasta que se rayó, sí, porque sí pegó bastante, esa canción de brujería, sí, de hecho, fue uno de los más grandes éxitos, de Álvaro Dávila, que se escuchó, por dentro y por fuera, de la República Mexicana, y, después vendría, un tercer tema, que, efectivamente, tendría, el éxito, de estas dos canciones, que se llama Amarrado, que por supuesto, tienes que recordarla, mi querido, más o menos, y entonces parecía, que el éxito, le sonreía, a la pareja, tanto a Chapoy, como Dávila, entonces, cada uno, por su lado, por su rubro, andaba siendo, de las suyas, también hay que considerar, que Raúl estuvo, perdón, este Álvaro, estuvo participando, en varios, eh, festivales, OTI, siempre, quedando, en la semifinal, por alguna razón, se le cebaba, no llegaba, a la, a las finales, en los, eh, en los, eh, festivales, en los cuales, participó, le faltaba una canción, que le diera, el, ahora sí, que el respaldo completo, y esa llegaría, en el 81, y ahí sí, todo mundo recuerda, una canción, dedicada, a Patricia Chapoy, llamada, La Culpable, o no, como el doctor, es la culpable, de esto que me pasa, a mí, disculpen la voz señores, exacto, eso sí, se escuchó todo México, amigo, y dedicada a Patricia Chapoy, esas palabras de Álvaro Dávila, en su momento, palabras de Álvaro Dávila, aquí en este año, que es 1981, que mucha gente, como que, se, era como, equipos, como hoy hablamos, o eras el equipo, de Diego Verdaguer, con La Ladrona, o eras el equipo, de Álvaro Dávila, con La Culpable, entonces, era, eh, una cosa, medio rara, en aquellos, principios de los, de los ochentas, las dos canciones, llegaron a primer lugar, de popularidad, por supuesto, y en esa entrevista, que le hace, Polo Guerrero, a Álvaro Dávila, le pregunta, siente usted, se siente usted mal, de que lo llamen, detrás de usted, el señor Chapoy, porque así le decían, mi querido Ponchito, que el señor Chapo, que manchado, no sabía eso, Raúl, vale, Álvaro Dávila, siempre, pero a mí me se parecen, disculpen, eran muy amigos, se parecen, disculpen, y la otra es Angélica María, Álvaro Dávila, con Pati, y Angélica, con él, ahí va, no pasa nada, y entonces, él contesta, a Polo Guerrero, palabras más, palabras menos, que él no se sentía mal, no se sentía mal, porque al final, era su esposa, estaba orgulloso, de lo que había hecho, pero sobre todo, era, a la mujer que amaba, y que aparte, le había dado, a un hijo, que de hecho, dentro del disco, donde viene, bueno, después de, que sería este, el cuarto de la, de la tarde, que se llama, Amarrado, vendría esta, de la culpable, y hay una canción, que le dedica, a su hijo, que en este caso, fue una canción, dedicada especialmente, a Rodrigo, que se llama, Para cuando despiertes, no, no, sí, sí se llama, Para cuando despiertes, y él, seguía enamorado, de la señora, Chapoy, y parecía entonces, que ya su carrera, había llegado, respaldada, por los textos, anteriores, y pasa algo extraño, mi querido Ponchito, con Álvaro Dávila, cuando saca el siguiente disco, ya no pega, es un disco, muy bueno, producido por, Juan Carlos Calderón, y, ninguna canción pegó, a pesar de que, pero, 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 pero estaba respaldado, con Juan Carlos Calderón, que raro, él produce bastante bien, cariño, lo más raro, de la historia, era una canción, era un disco muy bueno, llamado, Entre dos aguas, y, se escuchó una canción, llamada, Piel de serpiente, de ahí en fuera, hay otras que se llaman, Tu cuerpo, Cómo es él, Cómo duele saber, Adiós, La carta, Si tú quisieras, Te odio y te amo, Yo, Esa mujer, y ninguna canción, porque habían canciones, de Juan Carlos Calderón, y canciones, de Álvaro Dávila, este disco, está producido, en el año 82, y, pasó, de noche, mi querido, este, Ponchito, porque no pegó, no lo sabemos, le hizo falta, promoción, eh, las canciones, no amarraron, por completo, en, en el público, la gente no se sintió, atraída, por estas canciones, como bien dices tú, eran de Juan Carlos Calderón, pero, ahora solamente, si hacemos, un listado, de los éxitos, de Álvaro Dávila, tendría por lo menos, siete, y de ahí en fuera, ya, no habrían más, él participa, en 1983, con una canción, ¿de quién crees? De Sergio Andrade, de Sergio Andrade, exactamente, participó, ¿en qué, en dónde, perdón? ¿Perdón? ¿Dónde participó? En el Festival Oti, regresa al Festival Oti, después de años de ausencia, y, no me la sabíamos, de dónde usted daba eso, bueno, la historia es así, Raúl Velasco, había descubierto, el talento inédito, extraordinario, y disculpen que yo les diga, el Rey Midas, no es algo que yo diga, ni tampoco es algo que yo diga, así le decía, la gente, Raúl Velasco, los periodistas, Raúl Velasco, el Motigas Gárraga, todo el mundo le decía, el Rey Midas, no es algo que yo opine, cada quien puede hacerse responsable de las opiniones, y nosotros estamos diciendo cómo ocurrió en ese momento la historia, y Andrade, pues era el compositor y cantautor más joven, que manejaba y dirigía las orquestas, y entonces un día coincide con Álvaro, se hacen amigos, increíble, pero cierto, se hacen amigos, y de ahí surge una canción que se llama Amor a la Vuelta de la Esquina, que le fue muy bien, en ese Festival 83, iba a traer la portada del disco, pero no, lo voy a dejar, para cuando hagamos el de este Festival, de, Festival Oti, el programa especial del Festival Oti, y entonces le va muy bien, queda entre los seis primeros lugares, Amor a la Vuelta de la Esquina, si tienen la oportunidad de encontrarla, el disco, o de escucharla en línea, les va a gustar, es una canción, que a mí en lo personal, me gusta, me gusta, cómo está llevada la canción, y, a mí lo que se me hace increíble, es que a partir de ahí, deciden entonces, bueno, si ya trabajamos juntos con una canción, ¿por qué no nos aventamos un disco completo? Ah, y ahí es cuando la puerca, torció el rabo, porque ahorita que nos perdiste esto, mi querido Ponchito, de esos acercamientos, quiero mostrarles, no sé si se va a alcanzar a ver, queridos amigos, una canción, que fue el primer sencillo, de ese disco, que se llamaba Lo Nuevo, de Álvaro Dávila, no sé si le alcanzas a ver, querido Ponchito, ahorita te la voy a poner. A ver si me lo pones, ya saben público, que me pongo el ETC, para poder leer, nada más, chequen, el título de la canción, autor, Sergio Andrade, compositor, perdón, intérprete a Álvaro Dávila, compositor, Sergio Andrade, el tema se llama, Lo que les gusta a las mujeres, Lo que les gusta a las mujeres, si alcanzas a leer, un poquito de la letra, a mi querido Ponchito, o no? No, no lo alcanzas a leer amigo, no se puede agrandar la foto, si no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ajá, exactamente, él habla, acerca, de, lo que les gusta a las mujeres, tal como dice la, la canción, ya imagino, dice, no, no, no lo alcanzo a ver, la puede, se puede agrandar, para, lo vamos leyendo, si lo agrandamos un poquito, la voy a agrandar, y lo vamos leyendo, pueden leerla, porque, de verdad, ahorita tú me dices, ahí, la voy a agrandar, ahí va, sí, ahí ves, ahí ya veo, ahí ya está, dinos, dice, tu amigo soy, ay no, un poquito más, perdón, disculpe, querido público, bueno, yo ya se lo alcanzo a ver, dice, tu amigo mío, tú la tuviste junto a ti, no la supiste hacer feliz, yo sé muy bien que ella te amaba, y sé que tú la maltratabas, y eso no, yo amigo mío, llegué de pronto y la miré, y sin pensar me enamoré, y vi en sus ojos, que faltaba una caricia, una palabra, vi en sus ojos, tantas ansias, y en mi cuerpo, tanto amor, que dime tú, que iba a ser yo, si yo la amaba, la amaba, la amaba, y eso es, lo que les gusta, a las mujeres, como ves Ponchito, trae dedicatoria hermano, por supuesto, y ahora, esa fotografía, es un mensaje, para Pati Chapote, actualmente, para él, para él, para el señor Álvaro Dávila, exacto, y aquí, vamos a entrar en la primera controversia, porque estamos, en 1983, y esta es la fotografía, que se ha publicado, en varios lugares, no sé si ya, la hayan visto anteriormente, querida, querido público, y querido Ponchito, donde había un acercamiento, muy cercano, entre Patricia Chapoy, y, eh, Sergio, aquí quiero ser muy, específico, queridos amigos, si vimos, la línea del tiempo, en donde, eh, Sergio, le dice a, a María Raquenel, que tuvo un, un acercamiento, inapropiado, y muy, muy fuerte, con Lucerito, son las palabras de él, no hay nada, nadie, o si hay alguien, que lo testigüe, pero nunca lo habló, ¿no? Y luego, en el libro, de Gloria Trevi, que ahorita nos va a platicar, un poquito, mi querido, Ponchito guionista, ella también dice, a mí Sergio, me lo dijo, así es, Gloria Trevi, podía tener amistad, con muchos periodistas, porque también, pudo haberse acercado, a alguno de ellos, y preguntar, en la época, en que ellos, no se conocían, Gloria y Patty, pero si conocían a Patty, que era una señora, poderosa, así, luego, está el libro, de Claudia de Casa, en la cual, Sergio nuevamente, le confiesa, que anduvo, con Patty Chapoy, y le cuenta, las anécdotas, que vivió con ella, ahora sí, adelante Ponchito, con lo tuyo. Sí, efectivamente Javi, como acabas de mencionar, en el libro de Gloria Trevi, escrito por Gloria Trevi, del 2002, en el segundo capítulo, de cómo llegué a ser famosa, ella platicó, una conversación, que tuvo con Sergio Andrade, de los cuales, algunos pequeños fragmentos, ya habíamos leído, cuando, cuando platicamos, de la línea del tiempo, del señor Sergio Andrade, pero voy a retomar, algunas líneas de esto, son pastales textuales, que todo el mundo, ha dicho, que a lo mejor, es un libro hecho a modo, o es un libro editado, por Sergio Andrade, solo a veces, sabemos que es, por autoría de Gloria Trevi, y viene así, de la siguiente manera, y se los veo un poquito, dice, en una ocasión, en 1994, 1995, si mal no recuerdo, Sergio me platicó, que si algo le desagradaba, era que lo acosaran, mujeres casadas, las más, las más insistentes, y me puso el ejemplo, de C, así lo mencioné, una, una, una reconocida, periodista de espectáculos, varios años, mayor que él, casada, con la que, algún tiempo trabajó, tuvo una relación, y andaba de arriba, para abajo, e incluso, ella le dijo, que estaba dispuesta, a dejar hogar, marido, e hijos, si él se lo pedía, Sergio, ante tal actitud, se distanció de ella, sentía pena, por el matrimonio, y por los niños, y sentía pena, por ella, y por él mismo, pues no estaba enamorado, de esa mujer, que lo perseguía, de manera enfermiza, Sergio entendió, que debía dejarla, y eso la lastimaría, pero nunca pensó, que se convertiría, en la mujer despechada, y vengativa, que es hoy, así, Sergio consideró, que lo mejor, era apartarse de ella, pese a que le debía, algunos favores, expliquémosnos, así lo menciona, Gloria Trini, por ahí, allá por ahí, de 1982, o 1983, la mamá, de un artista juvenil, que Sergio representaba, al descubrir el noviazgo, entre él y su hija, hizo juntar, a todas las sedes de Sergio, y hablar con los jerarcas, de Televisa, para que Sergio Andrade, fuera vetado, a la vez que le hacía, se hacía pública, las relaciones, que habían tenido, con las estrellas del momento, se enteró, del complot, mediante Raúl Velasco, y ella paró, la bronca, y diciéndole a Velasco, que Sergio, no las había obligado, y que si, criticaban al productor, por haber andado, con varias, entonces él, Velasco, debería de hacer memoria, luego de esa conversación, Raúl Velasco, comentó, enrollado, enrollando su propia cólera, de su familia, diciendo, para no pisarla, que voy a decir, de Sergio Andrade, que anduvo con C, que anduvo con L, que anduvo con A, con P, con fulanita, o susanita, lo convierto, en un ídolo nacional, palabras de Raúl Velasco, así pues, esta reportera, le paró, la bronca a Sergio Andrade, al tiempo, que la evitaba, ella misma, pues sabía, que estaba, incluida en la lista, esa es la primera parte, que menciona Gloria Trevi, querido público, y Javi, de su libro, que lo que comenta, de que efectivamente, la señora Chapoy, le paró la bronca, prácticamente, con Lucero, y con la bronca, que tenía con la señora Lucero, que ya platicamos, en los capítulos anteriores, a Sergio Andrade, a partir de ese momento, lo que Gloria menciona, que la señora, ese favor, se lo tomó, como personal, y que quería, derechos de exclusividad, lo pongo entre comillas, porque así lo maneja en el libro, para que, ella anduviera con Sergio Andrade, y que le diera la prioridad, entre todas las mujeres, que menciona, que andaban con él, de hecho, viene un poquito más, si me permites, leerlo rápido Javi, dice, en el mismo libro, de Gloria Trevi, dice, después, se, le dijo a Sergio, ¿qué nos das Andrade? ¿Qué nos das, que nos traes, que nos traes como nos tienes? ¿Por qué lo dices? Le pregunta, tienes, le pregunta Andrade, porque tienes otra incondicional, y te va a costar, ¿sí? ¿Quién? Se dio, se dice el pecado, pero no el pecador, y se rió, Pati Chapoy, en ese momento, se sintió, que con ese favor, adquiriría derechos vitalicios, de exclusividad, sin embargo, Sergio acabó la relación con ella, por dos motivos, el primero, sentía pena, por el marido de C, con quien Sergio Andrade, tenía una buena relación, e incluso, ojo público, le produjo un disco, segundo marido, hay que decir, porque el primero, fue un centroamericano, que era abusivo, motivo número dos, lo más importante, es que Sergio, no estaba enamorado de C, y la relación que decía, se debía que Sergio, a ella, que cada vez le molestaba más, con sus celos, su acoso, y sus comentarios, en torno a la relación, con el marido, si eso decía del marido, que le esperaba Sergio, es lo que ella comenta, a Gloria Trevi, que le comentó, Sergio Andrade, y lo último, que menciona, al punto de punto, que lo leo, querido Javi, dice, y así, un día, sin un adiós, sin una explicación, Sergio Andrade, se separó de C, se alejó dejando, a una hechamante frustrada, despechada, y vengativa, al acecho, así la describe, Gloria Trevi, en su libro, la relación, que le compartió Sergio, con la señora, Pati Chapoy, exactamente, yo, pongo, ahora sí, van a decir que, que purista, y que todo, pero pongo yo, en tela de juicio, las aseveraciones, que hace Gloria Trevi, porque ella dice, a mí me contó, Sergio Andrade, a mí me contó, toda esa historia, me lo contó, no me lo dijo, otro periodista, ni un amigo cercano, ni nadie, a mí me lo dijo, Sergio Andrade, y parecía que lo que decía, Sergio Andrade, era la realidad, y luego contacta, Sergio Andrade, a esta señora, Claudia de Casa, y le cuenta la misma historia, aunque con más detalles, pero también, Claudia de Casa, no puede decir nada, porque ella tampoco, estuvo ahí, con Sergio Andrade, aquí, lo que yo les digo, y los que siempre, le voy a decir es, cómo creerle, a Sergio Andrade, si la mayoría, de las cosas que dijo, también eran mentiras, puede ser que, o puede ser que no pasó, pero ellas están diciendo, a mí, me lo dijo Sergio Andrade, ninguna de ellas dos, puede decir, me consta, porque no estuvieron, en el tiempo, habrá gente, que si le consta, que si los vio, que si lo vivió, y jamás ha aparecido, a partir de que sale, el libro de Gloria, a partir de que sale, el libro de Claudia de Casa, pero no hay nadie, que haya levantado la mano, para decir, si yo los vi, y había muchísima gente, alrededor de ambos, y hasta hoy, no ha habido nadie, que sostenga, lo que Sergio, le contó a Gloria, y lo que Sergio, le contó, a Claudia, y que ellos lo toman, como real, y como verídico, cuando realmente, tampoco estuvieron ahí, eso se lo dejo, a criterio de todos ustedes, pueden decir que sí, pueden decir que no, lo que sí es cierto, y que es a continuación, lo que les voy a decir, es que, Pati Chapoy, a la par que trabajaba, en el mundo del espectáculo, el señor, Enrique Ortiz Reyes, Espíndola, la contrata, para que tenga, una sección, en la famosa revista, Noticias Musicales, y su sección, se llamaba, Notiflash, en esa sección, Pati Chapoy, podía hacer y deshacer, porque tenía, información, ahora sí, como diría, Gustavo Infante, de primera mano, porque tenía, al lado, a todos los artistas, y podía tener los chismes, de los cantantes, para trasladarlos, a la editorial, y entonces, pues eso también, no crean que por buena onda, el señor Ortiz, Espíndola, le dio el trabajo, sabía que había buenos chismes, y que la señora Chapoy, lo iba a, los iba a sacar, y aquí es donde viene, donde la puerca, tuerce al rabo, yo no estuve ahí, Claudia de Casa, no estuvo ahí, Gloria, no estuvo ahí, Sergio, Ponchito, tampoco estuvo ahí, pero hay algo, que sí es real, y que aparece, en todas estas revistas, a partir de que Sergio, le empieza a producir, el disco, a, este, Álvaro, y entonces, la señora empieza a hablar, maravillas, del genio, llamado, Sergio Andrade, eso, nadie lo contó, eso son palabras, de la señora Chapoy, la señora Chapoy, lo puede, decir, y posiblemente, lo podría negar, desgraciadamente, tenemos las revistas, tenemos la sección, y cada, cada número, era algo extraño, porque ella podía hablar, de todos los artistas, que estaban del momento, pero siempre era, como rematar, o iniciar, su columna, con, Sergio es grandioso, Sergio es maravilloso, Sergio trabaja, con tantos grupos, Sergio, esto, Sergio lo otro, y de pronto, por alguna razón, decide, atacarlo, si, en su, en su, en su, en su, en su historia, ¿no Javi? Exactamente, en la misma sección, llamada, Notiflash, si alguno de ustedes, tiene alguno de tus musicales, a la mano, que estamos hablando, de 1983, a, no, de 1982, que es cuando, Pati Chapoy, se integra, a la revista, a 1988, que es cuando, Pati, desaparece de la revista, se puede dar cuenta, que en este 83, 84, durante varias, la revista salía quincenal, ¿no? Y entonces, cada quincena, hablaba maravillas, de Sergio, así como, yo diría, a mí nadie me lo dijo, yo, tengo las revistas, y tal cual, ahí aparece, lo que, para ella, era, el más grande, cantautor, sobre la historia, y era increíble, que Ortiz Reyes Espindola, le permitiera, cada 15 días, hablar y promocionar, a Sergio Andrade, porque así como, a mucha gente, no le gusta, que digamos, el rey Midas, pues produjo, a todos los que pudo, en ese 83, 84, y todavía, se dio tiempo, hasta el 85, incluyendo, a Álvaro Dávila, algo sucedió, lo cual, no lo sabemos, no sabemos, si hubo una relación, o no hubo una relación, si fue una relación, profesional, o amorosa, no lo podemos saber, siempre, la gente lo ha dicho, porque Gloria Trevi, lo dijo, y parece que es verdad, lo que dice Gloria Trevi, porque la señora de casa, lo dijo, y parece que lo que la señora de casa, es realidad, cuando las dos, o ambas, están diciendo, que a ellas, se los dijo Sergio Andrade, tú dime Ponchito, deberíamos de creerlo, o no creerlo, solamente porque Sergio Andrade, se los contó, mira, es que son varias vertientes, Javi, yo, yo lo personal, yo lo pondré un poquito, en tela de juicio, pero ahora, como comentaba, hace un momentito, hace unos, hace unos momentitos, amigos, con lo que Javi está diciendo, de que la señora, alababa mucho al señor Sergio Andrade, en Notiflash, en las notiflash, en las notiflash musicales, pues todo hace que cada quien, saque sus conjeturas, puede ser que a lo mejor, tenga algo de razón, y a lo mejor, por ahí, pudiera ser que, ya ves que dice el dicho, Javi, que una mujer despechada, cuidado con una mujer despechada, porque si así como lo pinta, Gloria, en el libro, platicado por Sergio, que a lo mejor es cierto, no es cierto, pues una mujer despechada, es muy peligrosa, disculpen señoras, no es que generalice a las damas, también abrimos hombres muy malos, que pueda haber un momento dado, para que no piensen, que somos machistas o misóginos, de ninguna manera, hablo por mí, no por Javi, pero no, pero podría ser, yo lo pondría en tela de juicio, pero siento Javi, que hay mucha evidencia, que posiblemente, pueda respaldar sus palabras. ¿Cuál es la evidencia? ¿Que Sergio Andrade le dijo a Gloria, y que Sergio Andrade le dijo a Claudia? No, 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 la evidencia que, la evidencia de que, de que Pati hablaba a Varevías de Cerdo, esa por eso es una pequeña evidencia, eso sí, eso sí, eso sería una pequeña evidencia, que podría respaldar, un poco las palabras de Sergio Andrade, un momento dado. Si en algún momento, alguien quiere, tener acceso a esta, a estas, columnas, recordemos amigos, que tengo yo, un grupo, que se llama, de Facebook, que se llama Recordando Anotitas Musicales, de ahí bien, si tienen, ganas de buscarlo en Facebook, así se llama, Recordando Anotitas Musicales, y ahí podrán encontrar, porque es todo relacionado, anotitas musicales, de 1955, al año 2000, o sea, toda la historia, anotitas musicales, del 55, al 2000, y ahí podrán encontrar, la columna, de, Polo Guerrero, de Antonio Carrizosa, de Marta Figueroa, porque también Marta Figueroa, trabajó, en Noticias Musicales, y de Pati Chapoy, ahora nos vamos, a lo fuerte, y que si ocurrió, que si, esto si fue, a grandes, rasgos, una noticia, que se paró, en seco, si efectivamente, todos, incluyendo a Pati Chapoy, sabían, que a Sergio Andrade, le gustaban, las menores de edad, eso si es real, eso si, no nos podemos cegar, porque salieron, muchas, cosas, alrededor, de Sergio Andrade, de aquella época, y entonces, ahí, si Pati Chapoy es culpable, ahí si es la culpable, porque tampoco dijo nada, ¿por qué? no lo sabemos, no sabemos el por qué, si fue amante, o no fue amante, si fue su mujer, o no fue su mujer, si tienen una amistad, no lo sé, pero de que es culpable, al saber, que había abusos, de Sergio Andrade, hacia jóvenes, de menores de edad, si lo sabía, entonces, ahí si, estoy a favor, de todo lo que se ha contado, de la señora, porque entonces, ¿qué es lo que te da poder? El saberlo, y no decirlo, y entonces, por ejemplo, yo me entero de algo, de Ponchito, que Ponchito no quiere, que trascienda, de aquí, de la pantalla, entonces, yo voy a tener poder, sobre ese señor, ay perdón, sobre ese señor, eso es lo que hace el poder, de las palabras, mi querido Ponchito, y ahí, Pati Chapoy, con todo el poder, que tenía en Televisa, efectivamente, creo que lo que cuenta, Gloria Trevi, si es real, en relación, a que paró la bronca, de, este amorío, que tuvo con Lucero, porque también, en ese momento, se dijo, de la famosa golpiza, que, le dio Jorge Vargas, y el hermano, de la señora Ogaza, a, Sergio Andrade, y que casi, lo medio matan, y él fue llorando, con Cristal, que después, de una entrevista, y después, lo negó, pero ahí tenemos la entrevista, y que dijo, yo nunca dije esas cosas, pero ahí está la entrevista, donde dijo ella, sí, llegó, muy cobarde como era, se puso en mi regazo, y yo lo consolé, esta fue, la primera golpiza, ahora vamos a hablar, de la segunda golpiza, que mucha gente, no lo sabe, ¿cuál es la segunda golpiza, que yo no me enteré? Pues ahorita lo vas a saber, mi querido, A ver, porque eso sí no me lo sé, Gabriel, cuéntalo, porque no me lo sé, Sergio Andrade, estaba en esos años, hablando acerca de, 84, que es cuando le produce, el disco, a Álvaro Dávila, que se llama, Lo Nuevo de Álvaro Dávila, y, hay un segundo sencillo, que es muy bonito, que ojalá y tengan, oportunidad de escucharlo, de la inspiración, de Sergio Andrade, en la voz de Álvaro Dávila, ¿qué me diste? Que por cierto, apenas ahora, platicando con los pelones, de una vez, para que se haga el comercial, dentro del canal, hay una cosa, que se llama, lista de reproducciones, aquí dentro del canal, ahí van a encontrar, una carpeta, que se llama, Androide, con algunas canciones, hechas de Sergio Andrade, para los artistas, y entonces, la primera canción, que aparece, en este listado, de reproducción, se llama, ¿qué me diste? Por favor, ahí es, o sea, ya ni siquiera van a tener que buscarlo, en otro lado, aquí en el pasado, lista de reproducción, aquí en el pasado, en la lista de reproducción, está, la carpeta, que se llama Androide, y ahí pueden escuchar canciones, que le hizo, a varios artistas, no están todas, porque me ha faltado tiempo, para integrarlas, pero ahí las voy a poner, para que ustedes vean, cómo, dentro de la mente, de un enfermo, y depredador, podían salir canciones, tan románticas, y tan bonitas, porque habrá mucha gente, que dirá, no, es que, era malísimo, era pasé, sus canciones, eran muy tontas, eran muy frívolo, pero hay canciones, que nos traen un recuerdo, de algo, yo siempre he dicho, que la música, no es buena, ni es mala, ni es culta, ni es para nacos, ni es para nada, la música, es lo que te provoca, no, y vamos con esta historia, hay una canción, que es muy bonita, que es de Sergio Andrade, que se llama, Tierno, cómo nace tierno, según una entrevista, de Sergio Andrade, a mediados del 83, cuando ya estaba, en las eliminatorias, del ese festival, de 1983, dice que iba en su carro, en un carro, por supuesto del año, porque él estaba, en lo más alto, de la historia, de la música, y entonces, se detuvo, y dijo, me llega la inspiración, para una canción, y ahí nace tierno, que después le daría, a César Costa, ahora mucha gente, que diga, son canciones bobas, canciones frívolas, pero hay mucha gente, lo movió en aquella época, y aún hoy, esas canciones, al escucharlas, te remueven algo, porque, solamente tú, lo puedes saber, y entonces, volvemos, a la columna, de la señora Chapoy, Pati Chapoy, estaba convertida, en la rey midas, de la televisión, así como decían, de Sergio Andrade, en la música, Pati Chapoy, podía tener, en su programa, el mundo del espectáculo, a quien ella quisiera, aquí está, con, José Luis Rodríguez, el Puma, en una, entrevista, que le hace, largo y tendido, acerca del nacimiento, de Génesis Rodríguez, así, muchos años después, estaría envuelta, en otro, relajo, pero aquí, Pati Chapoy, tenía acceso, a todos los artistas, porque, cualquiera, y hablando de cualquiera, es, ella los podría, los podría tener, y si no llegaban, a su programa, ella iba a sus casas, y los entrevistaba, llámese, a los más grandes, de la época, un Julio Iglesias, un Juan Gabriel, un Camilo Sesto, un José José, un Luis Miguel, que ahorita, que también vamos a mostrar, unas fotografías, de Luis Miguel, ahí está, Patricia Chapoy, con todo el poder, que tenía, pero como yo, les había mencionado, en esa sección, que se llama, Notiflash, Pati Chapoy, hablaba de las maravillas, de Sergio Andrade, y de pronto, algo se rompió, y empezó, a hablar, mal, de Andrade, y una de las cosas, que cuenta, es que Sergio Andrade, en un festival, OTI, fue a acusar, a Jorge Muñiz, diciéndole, que la canción, que había presentado, no era de su autoría, y que él había comprado, esa canción, y que entonces, tendrían que descalificarlo, acordémonos, que Sergio Andrade, era el director, de orquesta, de la, de todos los festivales, OTI, de todas las eliminatorias, pues ya tenía, mucho poder, y esto, llegó a oídos, de Jorge Muñiz, de que era un, se puede decir, un mercenario, de la música, porque había comprado, una canción, y esa canción, no era de él, Raúl Velasco, por supuesto, regaña, a Jorge Muñiz, y entonces, le dice que no, que si él es el compositor, de este tema, y, se encuentra, en el estacionamiento, a Sergio Andrade, y le da una golpiza, junto con, Marco Antonio Muñiz, ahí en el mismo carro, que presenció todo, esto lo relata, Pati Chapoy, dentro, de su sección, llamada, Notiflash, nos podemos dar cuenta, el caso es que, ella dice, que se hizo un ovillo, él, lo tumbó, en el piso, después de puñetazo, que le dio el Coque Muñiz, si pasó, o no pasó, Pati Chapoy, lo comenta, sería bueno, preguntarle a, Jorge Muñiz, si eso realmente sucedió, si se acuerda, porque no se les olvida todo, él es el implicado, y decirle, que si es verdad, que él golpeó, a Sergio Andrade, por llamarlo, ladrón, al momento, de haber comprado, una canción, que no era de esa autoría, y que él había presentado, al festival, como tal, y Pati Chapoy, lo dice, en su columna, y ahí están, las revistas, ¿qué es lo que ocurre? pues entonces, ya no había esa cercanía, había comentarios, de que comían, y cenaban juntos, la familia, Davila Chapoy, con Sergio Andrade, estaban todos maravillados, y de pronto, se abre, un canal muy grande, estamos hablando de 1985, año, en que también, conoce, a María Raquenel, Portillo, o sea, ese año, fue un año, bien complicado, para todos los implicados, Gloria Trevi, ya estaba ahí, María Raquenel, ya estaba ahí, Pati Chapoy, también ya había estado ahí, Sergio Andrade, estaba ahí, y entonces, sucede algo, que, mucha gente igual, desconoce, a Sergio Andrade, en Televisa, le dan las gracias, porque ya no era posible, tenerlo, después de tantos escándalos, y tantos desmadres, porque ya se sabía, que le gustaban las niñas, y eso, ya no lo compartía la empresa, aquí la empresa, se me hace, hipócrita, y doble moral, en este caso, Televisa, porque bien que tenían, un programa, que se llama, Mucho Ojo, que decía, si alguien te dice, ven para acá, te voy a enseñar, algo en lo oscurito, y por detrás, hacían y sabían, todo lo que ocurría, detrás de estos productores, porque, como decimos, Sergio Andrade, no era el único productor, que hacía uso de su poder, había otros productores, que lo hacían, incluyendo a Pati Chapoy, no precisamente, porque anduviera con menores, sino por el poder que tenía, ella podía quitar, y poner a quien quisiera, y ahí estamos hablando, de un poder laboral, y entonces, ya Pati Chapoy, ya no pudo hacer, absolutamente nada, ni quiso hacer nada, para detener, este, pues ahora sí, esta corrida, este despido, de Sergio Andrade, a Televisa, pero pues llegó el padrino, que en este caso sería, Raúl Velasco, y entonces decide, pues pedir, pedir que lo apoyen, que tanto que le dio a Televisa, porque lo van a correr, de esa forma, y entonces, ahí es cuando lo meten, a trabajar como, locutor, en la XCW, en un programa, que se llama, ahorita no recuerdo el nombre, porque es parte, de una canción, que le hizo al grupo, Okidoki, y que, bueno ahorita les digo, mientras continúa, este Ponchito, mientras en lo que, claro, claro, con todo gusto, pues ahora sí, como pueden ver, querido público, y volvemos a comentar, con la cronología del tiempo, las historias, ya se entrelazaron ahí, ahora sí, que para esa telenovela, como dice, yo lo digo comúnmente, pero la vida de Pati Chapoy, se entrelaza con Sergio Andrade, se entrelaza con María Raquel Porquillo, con Gloria Treviño, con Gloria de los Ángeles, Treviño Ruiz, y de ahí, y partir de ahí, creo que viene, podemos darnos una idea, con lo histórico, que estamos comentando, de por qué, las reacciones, por qué las declaraciones de ahora, y por qué los ataques de odio, coste, volvemos a reiterar, no estamos a favor de nadie, no estamos diciendo, si son culpables a los inocentes, sino que ustedes, conozcan la información, como público, y que saquen sus conjeturas, porque ahora sí, que nadie tiene la verdad absoluta, como Javier lo ha dicho, en cada programa, nadie tenemos la verdad absoluta, solamente queremos ser objetivos, y que ustedes, con la información, conociendo toda esta situación, que mucha gente desconocía, como lo de yo, de la segunda golpiza, no lo sabía, de Coque Muñiz, como Sergio Andrade, pues saquemos un criterio, y tomemos, y sepamos, qué puede estar pasando realmente, y por qué las reacciones, por qué las declaraciones, y ahora sí, por qué las consecuencias, de este presente actual. Exacto, y entonces, a partir de ahí, de que Pati Chapoy, empieza a hablar mal, de Sergio Andrade, empieza una como guerra, de que, claro, tronó, porque eran de muy mala calidad, las canciones, claro, lo sacaron de la disquera, porque no les convenía la disquera, la canción, que viene en el disco de Okidoki, se llama, Club Internacional de Solitarios, ese era el nombre del programa, que tenía Sergio Andrade, en la XEW, en el cual, Sergio tomaba las llamadas, y platicaban acerca del amor, y el desamor, ahí es, cuando ya empieza, la nueva historia de Sergio Andrade, y entonces aparece, o reaparece nuevamente, en su vida, Gloria Trevi, aunque yo estoy seguro, que nunca se fue, claro, supone que cuando termina, Boquitas Pintadas, que estamos hablando de, 86, de finales del 86, Gloria Trevi, se va, a vivir a las alcantarillas, como ella lo dijo, y después, busca a Sergio Andrade, le pide apoyo a la familia, para grabar su primer disco, y, mete dinero, la mamá, de Gloria, Gloria Ruiz, pero eso vendrá, en el siguiente capítulo, porque ahorita estamos llegando, solamente, hasta, 1986, nos habíamos adelantado, un poquito al 87, que en ese momento, tenía, el, programa, este, Sergio Andrade, si se dan cuenta, él produjo 81, 82, 83, 84, y 85, porque, el disco de Boquitas Pintadas, que es el último que produce, a nivel masivo, es del 85, y a partir del 86, ya no está, ni siquiera en el festival, Oti, porque ya, le habían dicho, gracias y adiós, no queremos tener broncas, por tus, perversiones, y entonces, Raúl Velasco, lo coloca, en la XCW, y aquí viene otra parte, que vamos a contar, en el siguiente capítulo, de Sergio Andrade, en la cronología, Doña Yossi, la mamá de Alina Hernández, también trabajaba, en la XCW, pero eso lo hablaremos, en el capítulo que sigue, de Sergio Andrade, en la historia, que es la cronología, de Sergio Andrade, y es lo que va contando, María Raquen del Portillo, en el podcast, ¿cómo ves esto Ponchito? Híjole, pues está poniendo bueno, todo esto, como voy a repetir, y reitero nuevamente, lo que mencionas, en unos minutos, es la información, objetiva, que estamos ofreciendo, querido público, y ahora sí, que ustedes saquen, sus conclusiones, volvemos a reiterar, no estamos diciendo, si son culpables o inocentes, ustedes, creo que tenemos, nuestro criterio propio, cada quien, y ustedes pueden decir, quién dice la verdad, y quién dice no, y quién no, nosotros comentamos, y presentamos, lo que sucedió, en ese pasado, que es, que es resultado, de lo que está, en este momento, aquí, ¿quién es ahí? ¿quién está? Vimos en esta fotografía, porque aparte, cuando surge el escándalo, de que supuestamente, había algo, estamos hablando de los ochentas, Pati Chapoy, siempre manejó, una imagen, de señora de casa, de señora, del hogar, y aquí está, en una fotografía, con su hijo mayor, que se llama, Rodrigo, que también aquí, igual, ha habido mucha especulación, que porque dicen que, Rodrigo es idéntico, a Sergio Andrade, y que posiblemente, fue su hijo, no, no tienen nada que ver, una cosa, con la otra, porque, Pati Chapoy, ya conocía a Sergio Andrade, solamente, de compañeros de trabajo, porque ella manejaba, la coordinación, de los festivales, Oti, y Sergio Andrade, era el director general, de orquesta, pero hasta ahí, pero eso ya sucedió, años después, ya había nacido, Rodrigo en el 79, y Sergio Andrade, se empieza a colocar, como arreglista, hasta el 82, entonces, no pudo haber pasado, es como ahorita, con, Nurka, y Emilio Osorio, y el hijo de Bob Vilarios, y que no sé qué, ay Dios, ya llegaron, no lo sacan de ahí, todavía no coinciden, aquí está con, Rodrigo, este niño, que años después, estaría, en el grupo, y que tendría, el éxito, antes de terminar el programa, quiero mostrarles, esta fotografía, para que vean el poder, de Patricia Chapoy, dentro de Televisa, y de Raúl Velasco, es una fotografía, en la cual, están, en los famosos, World Music, Awards, en Monte Carlo, entregada, la princesa Carolina, y el príncipe Alberto, y en donde Luis Miguel, se ganó varios premios, de aquella época, cuando tenía, el disco famoso, de Busca a una Mujer, que estamos de 1988, eso es un poco, adelantándonos, a los próximos, capítulos, en la cronología, y a la que mandaban, cada año, era Patricia Chapoy, a cubrir, todo lo relacionado, con estos premios, en Mónaco, para que vean, la importancia, y el poder, que tenía Patricia Chapoy, para trasladarse, a donde ella quisiera, porque en este sentido, ella podía decidir, a quien si, podría entrevistar, personalmente, y a quien mandar, a uno de sus, chachos, porque esa era la realidad, llámese, como le quieran ustedes llamar, Gustavo Burro Infante, Jaime Kurt, todo eso, creo que aquí, si es, importante señalar, que, la historia, de Patricia Chapoy, siempre fue, de poder, así es, siempre tuvo, a Raúl Velasco, de padrino, es increíble, como las cosas, por corrupción, y por poder, se van corrompiendo, mi querido Ponchito, híjole, y es el pan nuestro, de cada día, dentro del espectáculo, y en todos los ámbitos, nada más en el medio artístico, Javi, eso se sigue viendo, y se seguirá manejando, desgraciadamente, el poder, y el compadrasmo, y el cuacachismo, como yo lo llamo, y como lo decía, el difunto primer actor, Carlos Cama, no hay más, de verdad, espero que les haya gustado, la línea del tiempo, estamos hasta el 87, nos adelantamos un poquito, el 90 con esta fotografía, pero ya la desglosaremos bien, en el siguiente capítulo, en la cronología, de los implicados, la gente puede decir, si son malos, son villanos, lo que único que sí, si es real, y si queremos dejar, bien claro, es que, el culpable Sergio Andrade, ese es, el meollo, de todo el asunto, fue el golpeador, fue el violador, fue el agresor, y siempre nos vamos, contra las mujeres, y no es que defienda, Patricia Chapoy, porque la verdad, es que no la defiendo, pero, siempre es, es que es abardida, es que era una mujer despechada, por eso hizo lo que quiso, y entonces pareciera, como que, como que, si quisiéramos disculpar, las porquerías, que hizo Sergio Andrade, no, jamás, no, una cosa es, el hecho, de que fueron parte, de su historia, y que sabían cosas, y quedaron callados, y que en esa parte, si los hace culpable, y otra cosa, es tratar, de quitarle culpabilidad, a la persona que es, que en este caso, es Sergio Andrade, yo no sé, qué vaya a pasar, ahorita con el podcast, y si efectivamente, María Raquenel Portillo, haga una denuncia formal, para eso tendrá que hablar, con sus abogados, de qué podría denunciar, a Sergio Andrade, no lo sabemos, tendríamos que esperar, en qué termina, todo, todo esto, entonces, muchísimas gracias, a todos los que se, conectaron, el día de hoy, te parece, si leemos, algunos mensajitos, mi querido, claro que sí, adelante, por favor, porque de verdad, vamos a verlos, vamos a verlos, parece que no, pero si se conectaron, muchas gracias, habrá gente, que diga, cosas completamente diferentes, a esto, y tienen, se respeta, se respeta, cada quien, puede opinar, lo que quiera, de esta historia, así que, me ayudas, Ponchito, por favor, claro que sí, con todo gusto, Juanita Díaz, este episodio, no me lo puedo perder, gracias Juanita, Luli Rodríguez Sendejas, aquí en la espera, gracias Luli, Mar Sánchez, saludos, me encanta su programa, saludos de Cholula, Puebla, un abrazo fraterno, gracias Mar, Marcia Ortega, hello, hola Marcia, Mar y Carmen, pausé el video de Andrade, porque vi que ya estaban en vivo, gracias por la información, gracias a ti Mari, por escucharnos, gracias, Patricia Guzmán Valdez, listo para escucharlos, gracias, Marcia Ortega, sí, yo los escucho en lo que cocino, qué bueno que te acompañamos en la comida, Juanita Díaz, se me estaba haciendo tarde, gracias por acompañarnos Juanita, Verónica Castro, hola, buenas noches, hola Berito, Juanita Díaz, no, Pati, tiene una larga historia con los famosos, por supuesto con Gloria y con Sergio, gracias, por supuesto, ahí está la historia tal cual, Soto Family, soy nueva suscriptora, muy buena, interesante toda la información que he escuchado hasta el momento, gracias a mi Soto, Soto Family, Teresa Flores, Live 29, muchas gracias Teresa, Mari Carmen, Andrade compuso una canción que cantó el señor Álvaro Dávila, esposo de Pati, así es, que lo le hizo un disco completo, le hizo un disco completo, ajá, y hay unas, creo que son seis de Sergio, y cuatro de Álvaro, en este caso se llama, lo nuevo de Álvaro, así es, Rose, hola chicos, excelente trabajo de investigación, Pati, una ficha muy importante, en este gran rompecabezas, felicidades, gracias Rose, si Patricia Chapoy, hubiera hablado en el momento, muchas cosas se hubieran detenido, y las he evitado, evitado, y hubiera sido diferente, la historia de estas chicas, Jessy Güemes, hola hola, saludos a todos, un abrazo, gracias Jessy, Teresa Gasca, presente, gracias Teresa, María Rafaela Ábalos, yo recuerdo ese programa, del mundo del espectáculo, y los invitados firmamos autógrafos, en la pared del estudio, así es, así es, ella lo inventó Pati Chapoy, esa es la historia, que luego después empezaron, a envolverlos, autógrafos, y los guardaron, en las bodegas de Televisa, no sabemos si todavía existe, no creo, Margarita, felicidades equipo, estoy segura que van a crecer mucho, como siempre señor Javier, haciendo la tarea, saludos, gracias Margarita, gracias, gracias, yo ya, ya ya, me encantó este canal, apenas ayer lo encontré, espero que te guste, ya que nos acompañes, y veas el contenido que tenemos también, gracias, Mari Kaczmon, hola, hola Mari, Mari, Rosy Zavala, buenas tardes, muchas gracias por sus reseñas, me encantan porque son objetivos, y tienen respeto, por las personas, de las que hablan, sí, no hay que faltar, al respeto, Luz Zavadeyes, saludos, Lagunera 19, hola, buenas tardes, aquí presente muchachos, saludándolos, excelente programa, saludos de Las Vegas, gracias Lagunera, Luz Zalaides, creo que nos puso un maticón, Marisol Merida, hola, ya llegué, saludos, gracias Marisol, 40 días, se sacó la lotería, Álvaro Dávila, eligió a la más influyente, sí, por supuesto, y todavía falta la historia, porque hay muchas cosas que contar, de todos los implicados, Alicia García López, Álvaro Dávila cantaba una canción llamada Brujería, saludos a todos, muy buen programa Javier, felicidades, gracias Alicia, muy famosa esa de Brujería, Lileada del Carmen Millán Cota, buenas noches hermosos, ya ni la hay, gracias por lo hermoso, Lileada del Carmen Millán Cota, Javier, ¿cómo se llama el cantante, donde salía una modelo, súper delgada, en los anchos, ochentas y noventas? No sería, Pedro Marás, podrá ser, Pedro Marás, porque él usaba modelo, una modelo muy delgadita, posiblemente, María Rafael Ábalos, también fue éxito el tema, la culpable, pues se la compuso a la su esposa, imagínate, súper exitazo, hitazo, 23 mexique, era discípula de Velasco, y le aprendió también lo malo, destrozando cuerpos ajenos, hay videos en TikTok, Raúl Velasco, también tiene una historia muy negra, que siempre lo han magnificado, como el señor, que así eres, así, que no sé qué, que no sé cuándo, también tiene sus cosas, ya haremos un programa especial, dedicado a Raúl Velasco, Teresa Agasca, los únicos éxitos, son poquitos, y tenía buena voz el señor, la verdad que no conocemos, siete éxitos, podría ser un mini show, Mari Carmen, 23 mexique, supongo que te refieres, a que Velasco, entró en una onda New Age, algo así, bestia de blanco, y tenía un programa, con Jaime Maussan, si me da vibraciones cósmicas, creo que lo comentaste, era un buen producto, sonífero, horrible el programa, horrible, con todo respeto, para los que son New Age, Juanita Díaz, qué títulos, tan random, para las canciones, de Álvaro, Amar por Amar, está padre, ahora hay una canción, que se llama, Una vieja canción de amor, está hermosa, dedicada, a Pati Chapoy, dice Carrillo, este es mi segundo video, que veo de ustedes, y primer en vivo, muchas gracias, buen show, muchas fotos, que no había visto, gracias, dice, también tienen mucha hemeroteca, y muchas fotografías, material, que no tienen, de todos, María Rafaela Ávalos, es que le ganó, Joan Sebastián, Juanita Díaz, Sergio Andrade, el más barato, y popular, Gemma, el esposo de ser, el esposo de ser, el artista, se volvió gris, al lado de la Chapoy, pues, ahora sí, que el que lo tenga, que lo aproveche, si él se dio cuenta, de que la señora, podría, tenerlo bien, y cuidado, no, digo, sin hablar mal del señor, pero hay, acuérdense que, es muy comodito, o sea, no pienso lo que sea el caso, del señor Adoro Dávila, Jaide Pérez, hola, me gustan mucho sus investigaciones, lo dije yo, saludos, lo sigo, gracias, gracias, Dora Huerta, buenas tardes, Pati, está muy bien, Itac Pérez, llegando poniendo mi like, tarde, pero seguro, en su excelente programa, Javier, ya soy su fan, Ponchito, me encanta tu voz, muchas gracias, y no canto, Manolita Carro, llegando un poco tarde, pero poniendo mi like, gracias Manolita, lo importante es que nos veas, Juanita Díaz, amistades antiguas, y negocios frutíferos, muy bien dicho, Isadora Gatica, hola, qué bueno verlos en vivo, gracias Isadora, también a ti por estar con nosotros, gracias, Iraíz, si se arreguen, me suena que Sergio le lavó la cabeza a Trevi, siempre victimizándose, Sí, por supuesto, o sea, cuando escuchas las cosas que dijo en algún momento Gloria Trevi, dices, ay, eso no lo pudo haber dicho realmente, pero sí, no, no, María Teresa Jiménez Ávila, reconozco que este caso era un problema de televisoras, pero recapacitando, ese tipo es un asco, Gloria Trevi siempre lo dijo, y creo que hasta la fecha sigue con esa misma historia, de que es una guerra de televisoras, así nació, en aquel 1988, pero no, va más allá, porque en este caso yo preguntaría, TV Azteca embarazó a las chicas, TV Azteca estuvo ahí, este, tirando el cuerpo de la niña, o sea, va más allá a todos los que piensan que es una guerra de televisoras, así es, María Guerrero Moreno, pues que puede, pues que pueda decir Flor, me imagino que Flor Rubio, me imagino, María Guerrero Moreno, el CSA está horrible, María Rafael Ábalos, fue en venganza, él siempre desposibilizó a la televisora y a la Chapoy, sí, pero, ¿quién hizo los niños? y volvemos a esta maravillosa entrevista, que le hizo esa mujer de Univision, que lo encara, y que le dice, sí, pero, Azteca no vino a embarazar a las niñas, Azteca no te dijo, Sergio, abusa de las de 12, o sea, ahí es cuando te das cuenta, ¿cómo va a ser una guerra de televisoras? Así es, María Teresa Jiménez Ávila, pero TV Azteca, no fue el único medio de comunicación, que cubrió el caso, estaba Televisa, medios brasileños, gringos, etcétera, estaba Televisa, estaba Univision, estaba Telemundo, y estaban los medios escritos de la época, y entonces, volvemos a la historia, ¿por qué empieza esta historia? pues, porque hay algo muy turbio, con todos los implicados, Darío de León, también Pepillo Origel, que Pati se iba con Sergio por días, y no sabían nada de ellos, ah, mira, ya lo soltó Pepillo, mira, qué bueno, eso lo dijo desde hace muchos años, antes de que se reconciliaran Origel con Chapoy, ahí hace dos años, se paró en el lugar de Ventaneando, en el aniversario, y beso y abrazo, qué bárbaro, si le preguntan a Origel, que esto dijo, va a decir que eso nunca pasó, que alguien lo inventó, pero ahí, por ahí debe haber documento, Manuel Guerrero Moreno, yo no creo, ¿está bien? Darío de León, yo sé, yo sí creo que se la, Ian Güell, lae, gracias, Juanita Díaz, Sergio, aparte de depredador, era un mitómano, pero Pati es una clásica influyente, y especialista en manipulación, pero por supuesto, se juntó el hambre con las ganas de comer, y miren lo que pasó, así es, Ian, Juan, ¿cuándo se conocieron? Ponchito y yo, o Pati y alguien, no, Pati y Sergio, porque yo creo que se pregunto, tú y yo, lo que nos importa, yo estoy, este, en la historia, que, viene desgranada, en las revistas, de la época, se han de haber conocido, bien, bien, ya como, como amigos, en el 82, así ya de aproximadamente, aproximadamente, así es, Mané Guerrero Moreno, cierto, no lo sabemos, así es Mané, Connie González, Claudia de Casa, odia a Pati Chapoy, yo creo que fue, poco profesional, el que haya incluido, este capítulo en el libro, hasta disfruta, hablando mal de ella, la odia, la muerte, tiene que ver mucho, porque ella, hizo audición, cuando se fue a Origel, de Ventaneando, y muchos periodistas, que se hicieron en esa silla, y Claudia de Casa, también hizo audición, y no se quedó, Georgina Pérez, ya di Milay, saludos, buenas noches, gracias Georgina, gracias, María Teresa Jiménez Ávila, es una falsa budista, Ian Güell, será que ella, lo metió a Televisa, no, realmente, quien lo mete a Televisa, es Raúl Velasco, así es, Mané Guerrero Moreno, Ness, yo no me engancho, está bien Mané, exactamente, Ian Güell, Rodrigo Dávila, se parece a Andrade, está bien, Isadora Gatica, tal vez quería, que él siguiera, componiendo canciones, al esposo, posiblemente, porque ella, nada más le produjo, un disco, Mané Guerrero Moreno, no puso algo, que no entendí, Verónica Castro, donde están los likes, gracias Verónica, por favor, denle like, suscríbanse, y, este, si les gusta el contenido, compartan, Juanita Díaz, rompimiento con Pati, persecución segura, sí, pero también pasaron muchísimos años, de este rompimiento, porque estamos hablando, que ellos, tienen una fricción, muy fuerte, que no sabemos, cuál, cuál fue la realidad, en ese, 84, 85, y se volvieron a ver las caras, casi 10 años después, cuando Patricia, ya estaba, en Azteca, que lo vamos a contar, más adelante, así es, María Rafael Ábalos, se callaban muchas cosas, exactamente, María Teresa Jiménez Ávila, y el libro de carne de cañón, si, el que escribió Gaby, que ya también tendremos, en algún momento, un tiempo para hablar, de este libro, que destapa, no nada más, el nombre de Sergio Andrade, destapa el nombre, de Manolo Fábregas, de Humberto Navarro, uno, si está, la verdad, María Teresa Jiménez Ávila, y seguirán callando, a su conveniencia, María Rafael Ábalos, en esa época, se callaban muchas cosas, como lo de Sacha, y de Llano, exactamente, y hablando de eso, quería comentarles, que ha de ser muy difícil, para Sacha, reencontrarse, con Laura Vaselina, porque, fue el momento, en que empezó a tener, una relación, amorosa, con Luis de Llano, entonces, tiene que trabajar, sus monstruos, para ver qué va a ocurrir, no me lo imagino a ella, volviendo a ser Sandy, como hace 40 años, y recordando, que a partir de ahí, fue mujer, con todas sus palabras, de Luis de Llano, es difícil, no te creas, Javi, es difícil, no te creas, Silvia Reyes, Castellano, Nachapoy, se calla como momia, Juanita Díaz, solo hay que revisar, cómo ha demostrado, a sus ex colaboradores, María Teresa, Jiménez Ávila, y aunque le rompieran, su MAJ, no resistió, desistió, no desistió, es un cobarde, no, porque ahí se aprovechó, solamente de las mujeres, sí, con ningún nombre se metió, que nosotros sepamos, ajá, pues miren, faltan muchísimos mensajes, pero ya nos tenemos que despedir, mis queridos amigos, y les decimos, qué es lo que pasa, el día de mañana, mañana tenemos un programa, a las 7 de la noche, llamado, Barra Libre de Espectáculos, que va a ser lo que ocurrió, en toda la semana, acerca de los espectáculos, y como yo le llamo, lo más fíbulo del momento, dentro de los espectáculos, y luego el día sábado, tendremos un programa, con mis queridos, Ponchito guionista, y Adriáncito, o Tianguis de Crítica, dedicada, estamos a días de, 30 de abril, día del niño, y entonces, qué va a pasar Ponchito, gracias Gaby, pues vamos a manejar la nostalgia, este es un canal de recuerdo chicos, estamos a, un día antes del día del niño, que va a ser este sábado, este domingo 30 de abril, este sábado vamos a estar, Adrián y yo, vamos a hacer rememorar, esas telenovelas, infantiles mexicanas, que se hicieron durante varios años, a partir de los primeros intentos, la época de oro que tuvieran, y su, y su, y su época de salida, muchas telenovelas, que muchos crecimos, muchos de varias generaciones, o que, que tanto, los niños que empezaron en los 50, telenovelas de los 70, los primeros intentos de los 80, la época de oro, a partir de carrusel, que lo vamos a ampliar, el día sábado, hasta que, hasta que se desgastó la fórmula, pero para recordar, esas canciones, con las que crecimos, y esas telenovelas, que nos marcaron infantiles, Javi, vamos a platicar, de las telenovelas infantiles, aquí en México, exactamente, entonces, Ponchito guionista, y teanguis de crítica, los esperan, el sábado, a las 7 de, en este gran programa, del recuerdo, el pasado, nos duele al pasar, en las telenovelas, antes de irnos, quiero mostrar, este último mensaje, porque me llama la atención, me ayudas a leerlo, mi querido, claro que sí, azul, una pregunta razonable, la señora Chapoy, fue la única persona, que sabía esta situación, y por favor, recuérdeme, si antes de ella, o después, alguna otra, hizo algo al respecto, sea, el móvil que sea, lo sabía Raúl Velasco, lo sabían los reporteros, de la época, la mamá de Yuri, la mamá de Lucerito, la mamá de X y Y, y nadie, hizo absolutamente, nada, porque, yo creo que, una parte, porque, parecía, algo que habíamos normalizado, cuando estaba muy mal todo, y estaba podrido, y entonces, callaron, por poder, por lo que ustedes quieran, y callaron, por eso decidimos, Ponchito y yo, tomar el riesgo, de realizar, esta cronología, con ataques, y sin ataques, porque si es importante, que la gente, se dé cuenta, y por favor, padres, cuiden a sus hijos, de verdad, esos niños, que no tienen la culpa, de todo lo que está a su alrededor, putrefacto, y que los puede, llegar a tocar, entonces, siempre voy a decir, con los niños, no, con los menores, no, después de 18 años, si tú decides hacer, con tu cola, lo que quieras, adelante, pero mientras, cuidemos a los niños, o no Ponchito, así es, si con los menores, no la verdad, yo lo he dicho, la verdad, cuando seas mayor de edad, ya esto, bajo tu riesgo, tu decisión, y tu libre albedrío, pero con un niño, cuiden, no se despeguen papás, si sus hijos, y vuelvo a reiterar, si sus hijos, tienen inquietudes artísticas, y si tienen la facilidad, de hacerlo en este momento, no se despeguen de ellos, por favor, por favor, muy bien, gracias Ponchito, por estar aquí, gracias a ti, nuevamente, ¿cuáles son tus redes? Sabemos que te encontramos, en el momento, cuando le va a pasar, pero aparte, así es, sí, me pueden encontrar, en mis redes sociales, lo que es Facebook, y YouTube, como Ponchito, y lista, ahí pongo información, de lo que platicamos, aquí en los programas, que estamos haciendo también, exactamente, entonces, los esperamos mañana, a las 7 de la noche, con barra de espectáculos, lo más frívolo, de los espectáculos, y el día sábado, estaremos, en el canal nuevamente, Ponchito y Tianguis, rememorando, las telenovelas infantiles, y a mucha gente, les traen, los recuerdos, ¿o no Ponchito? Así es, muchos recuerdos, que vamos a mover, en ese momento, muchísimas gracias, por favor, denle like, suscríbanse, y, ya el día sábado, Ponchito y Adrián, les dirán, qué nos espera, el lunes, la siguiente semana, Ponchito y yo, haremos una cápsula, como los hombres mirinda, ¿te acuerdas? Sí, gracias. ¿Te acuerdas que había un comercial, de los hombres mirinda? de los hombres, del refresco naranja, los hombres naranjas, exactamente, es que el palo, es que la cámara, y la luz palo de rosa, nos falló, la verdad, en ese momento. Muchísimas gracias, antes de irnos, tenemos muchos programas, de diferente índole, de diferente contenido, de diferente forma, y tamaño, por favor, revísenlos, habrá algunos, que les pueden llamar atención, y gustarles, por favor, denle like, suscríbanse, y si les gustó el contenido, por favor, compartan, muchísimas gracias, a todos los que se han comentado, sobre todo, no se vean, la lista de producción, de las canciones, que acaba de comentar, Javi hace un momento, para por favor, para que la escuchen. Y también, hay unas canciones, que están en la lista de reproducción, que son muy bonitas, cantadas por María Victoria, escritas especialmente, para ella, por Juan Gabriel, también, la carpeta, se llama Toyita, entonces, si tienen la oportunidad, de escucharla, les va a gustar, gracias. Ahora sí, que.